Para los usuarios quienes cancelan el impuesto de la recolección de basura, a partir de junio comenzarán a pagar nuevos montos. La Municipalidad de Pérez Celedón cuenta con un nuevo modelo tarifario, el cual se elaboró el año pasado con la colaboración del IFAN y que fue aprobado a finales del año anterior por el Consejo Municipal. Actualmente se le cobra a la población de acuerdo con los metros lineales de la propiedad. Es como más justo. El sistema que tenía antes la Municipalidad era por metros de frente de la propiedad. Entonces esto significaba que si yo tenía una propiedad de 20 metros, voy a pagar por los 20 metros y uno va a pagar por 8, va a pagar por los 8. Y igual se manejaba con la parte del sector comercial. Pero ahora se creó un nuevo modelo, donde se pagará de acuerdo a la cantidad de basura que se genere. Se creó una única tarifa para lo residencial y 7 para los comercios. Ahora entra una tabla donde es el tarifa residencial para igual para todos, donde es más o menos un monto de unos 11 mil colones por trimestre. Y la parte comercial va a ir clasificada en 7 categorías diferentes. De eso va a depender de la cantidad de residuos que produzca cada uno. Precisamente los dueños de negocios, quienes deseen consultar cuánto pagarán, pueden acercarse a la oficina de ambiente, ubicada en el Complejo Cultural de San Isidro del General. Bueno, ya esto está establecido en la base de datos. Sería que se acerquen a nuestras oficinas, aquí a la gestión ambiental o a cobro, donde le puedan decir en qué categoría va a estar establecido su establecimiento comercial. Recuerde que a partir del tercer trimestre el pago será diferente. La idea es que entre más basura se genere, más se pague. De esta manera se busca que las personas disminuyan la cantidad.